Bueno, Milagro, felicitaciones, muy bien, después de dos días de juego has hecho muy buen score, vas segunda en la categoría, vas ahí prendida también en el neto, tu primer campeonato, bueno, contame, a ver un poco. Y, no sé, no hay mucho que decir porque está buenísimo que pueda participar en este torneo y que, bueno, que vaya segunda en mi categoría y tercera en el neto es algo. Sí, es buenísimo para vos, porque hiciste, ¿qué hiciste el primer día y el segundo? El primero hice 71 y el segundo 69. Bajaste el par de canchas a los dos días. Sí. O sea que espectacular, bueno, con muchas chances para después el dos días que quedan de juego. Sí, ojalá que me vaya bien. No ponerse nerviosa. No. Tranquila, tranquila. Sí. Bueno, así que la cancha, ¿cómo te resultó? Está linda la cancha y están medio difíciles los grines que corrían mucho capaz, pero después, bien. Bien, le pegaste bien a la pelota. Sí, sí, sobre todo el segundo día. Muy bien. Así que, bueno, te felicito, Milagros, y bueno, ojalá, ojalá que se dé algo, qué sé yo. Sí, ojalá, y si no, igualmente muy buena actuación. Sí. Bueno, suerte para el fin de semana. Gracias.